A continuación daremos inicio dejando a ustedes a Marco Espíldora, el es periodista y gerontólogo, secretario de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, magíster en comunicación estratégica y políticas públicas, diplomado en salud mental en personas mayores del USACH, cofundador de la Corporación Acción Mayor y colaborador de la red transdisciplinaria sobre envejecimiento de la Universidad de Chile. Gracias por la presentación, yo estoy muy complacido de participar nuevamente en esta iniciativa, que tal como tú decías es una iniciativa conjunta entre la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y el SENAMA, en vísperas del Día Internacional de las Personas Mayores y a pocos días también de nuestro Congreso Nacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que por primera vez se va a realizar en el sur y va a ser en Puerto Varas. Entonces este gesto y esta actividad con la comunidad para nosotros es muy importante porque al fin de cuentas el centro de la atención de quienes trabajamos para, con y por las personas mayores, tanto en la geriatría como en la gerontología, son las personas mayores. Comunicación y lenguaje es la vejez. O vejeces, porque el grupo de personas mayores es un grupo diverso y heterogéneo. Bueno, entonces, por eso creo que es adecuado hablar de vejeces. La misma relatora que tuvimos en un comienzo, la doctora Adela Herrera, ella hablaba que hay muchas formas de envejecer, que no es lo mismo envejecer en el norte o en el sur o en una comuna rural o urbana. Y en ese sentido los datos siempre son importantes, la evidencia, así como la experiencia que hoy día vamos a escuchar y vamos a relevar también, la experiencia de las personas mayores. Pero es importante objetivar, medir. Y en ese sentido llama la atención el último estudio, la última encuesta nacional de Cenama y la Universidad de Chile sobre inclusión y exclusión social de las personas mayores, la sexta que se dio a conocer este año. Y fíjense que en este estudio, el 63% de los chilenos cree que las personas mayores de 60 años y más no son capaces de valerse por sí mismas. Ello, a pesar de que la evidencia, como les decía, muestra que más del 85% son autovalentes, según la CACEN 2017 y la CACEN 2020, que fue por pandemia, con una esperanza de vida al nacer de 81,2 años. Esta cifra es del INE del Instituto Nacional de Estadísticas, proyección al 30 de junio de 2022. Pero tengo una proyección más actualizada del INE de esta semana, del martes 27 de septiembre, que dice cerca de un tercio de la población en Chile van a ser personas mayores de aquí al año 2050, con más de 85 años de expectativa de vida. O sea, hace 30 años, el 9,5% del total de la población eran personas mayores. Y el año 2022, este año, es un 18,1%. O sea, ha aumentado en 30 años el doble. Esto significa que el 32,1% al año 2050 serán personas mayores. O sea, se invierte la pirámide y van a ser más mayores que menores de 15 años. Entonces, es muy importante la comunicación. Es muy importante la visibilización de estos datos, de estas cifras, de esta evidencia. Así como es muy importante visibilizar la experiencia a las personas mayores. Hacerlas visibles como las hizo visibles la pandemia. Estos datos, como digo, quedaron profundamente visibilizados y representados a través de lo que pasó en esta pandemia por COVID-19. ¿Y cómo nos enteramos? Por televisión, o leyendo la prensa, o escuchando la radio, ¿ya? Nos enteramos de cómo personas de 60, 70, 80, 90, y en algunos casos, 100 años y más, se vacunaban. A pesar de meses de encierro y aislamiento físico. Demostrando que los años acumulados son fuente, como les decía, de sabiduría y resiliencia. Un concepto que hablaba la doctora Herrera. La resiliencia en tiempos de emergencia sanitaria. La resiliencia en tiempos de dificultades familiares, de dificultades sociales, económicas, personales. Siempre ahí está el oído de una persona mayor que puede ser nuestro padre, nuestra madre, que puede ser nuestro abuelo, o que puede ser un tío o un vecino mayor. ¿Ya? Entonces, el punto es que estos mismos medios de comunicación a través de los cuales vimos noticias, leímos o escuchamos, también emitieron expresiones, frases y titulares lo que yo llamo paternalistas, como nuestros adultos mayores. Seguramente ustedes han escuchado hablar de nuestros adultos mayores, como si fueran parte de su propiedad, de nuestra propiedad. O viejitos, viejitas, en un claro gesto de infantilización, ni hablar de senil, veterano, pensionado, jubilado, para aludir peyorativamente a hombres y mujeres mayores. Pero, uno de los términos más usados ha sido abuelito o abuelita, en circunstancia que no todos las personas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas mayores. Incluso, y esto es reciente, la palabra viejo es un concepto negativo que no representa a las personas mayores según la encuesta Criteria y Travesía 100 de este año, 2022. Si sabemos que entonces no todos quienes tienen 60 y más son abuelos o abuelas, personas inactivas, enfermas, frágiles, ¿por qué entonces no le llamamos por su nombre? O sea, señor, señora, le preguntamos si necesitan ayuda cuando lo requieren o su opinión para respetar su independencia y autonomía. Porque en un comienzo hablábamos de autovalencia, o sea, la capacidad para hacer actividades de la vida diaria o experimentales sin el apoyo de otro o de otra. Y la autonomía que tiene que hablar tiene que ver con la capacidad de decisión. Ambas situaciones, ambos conceptos están consagrados en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos, ¿ya? Del año 2015 dice que Chile ratificó el 2017 de la cual vamos a volver a hablar más adelante porque es una de las 27 garantías consagradas en esta convención. Sin embargo, las convenciones como la señalada, los tratados y declaraciones universales como la de los derechos humanos del año 1948 son letra muerta si no se modifica la forma en que y cómo pensamos. Estos son los estereotipos. Sentimos los prejuicios y cómo actuamos, o sea, la discriminación en relación a la vejez, vejeces, entre paréntesis, y el envejecimiento. Este llamamiento es una de las cuatro áreas de acción de la década del envejecimiento saludable que estamos viviendo porque comenzó esta década el año 2021 y se prolongará hasta el año 2030 declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover una sociedad y un mundo para todas las edades, para todas las generaciones porque el edadismo perjudica nuestra salud y bienestar y constituye un obstáculo importante para la formulación de políticas eficaces y la adopción de medidas relativas en el envejecimiento saludable o MC 2021 es decir, esto no es algo simbólico ni teórico afecta la calidad de vida o sea, afecta el bienestar de las personas tenemos que cambiar y de eso probablemente va a hondar o lo va a abordar la invitada la experta más adelante no quiero adelantar ahí la presentación tenemos que cambiar la mirada y nuestro lenguaje hacia un integrador e inclusivo empezando empezando por el trato diario ¿ya? el que tenemos en la familia o el que tenemos en la comunidad o en la oficina con nuestros compañeros de trabajo ya que las conductas generalizadas van permeando y reproduciéndose socialmente hasta naturalizarse o sea hasta normalizarse o hacerse algo común por eso cuando hablamos de comunicación y lenguaje hemos escuchado hablar de que las palabras decretan ¿no es cierto? o crean realidad construyen realidad ¿eh? o sea cuando dice algo uno ojalá uno dijera cosas positivas para que se para que se decreten pero no cosas negativas ¿ya? en evitar eso de nuestro vocabulario podemos a veces algo un problema a través del lenguaje decirlo de otra forma decirlo positivamente entonces para construir un Chile para todas las generaciones como les decía los medios de comunicación y prensa periodistas y profesionales de las comunicaciones incluyendo a directores y guionistas de televisión cine y teatro publicistas diseñadores gráficos pueden desempeñar un rol fundamental de sensibilización y conciencia a través de sus relatos narrativas y representaciones de las personas mayores donde la forma esto es importante y el enfoque resulta tan decisivo como el contenido de fondo cuando les mencionaba a los directores de cine claro ustedes a lo mejor vieron el documental película el agente topo bueno ahí hay un gran ejemplo de cómo Marti Alberti la directora supo supo poder a través de la forma a través de un documental de las imágenes de movimiento supo representar por un lado a una persona mayor autovalente activa como Sergio Chami de 87 años en ese momento una persona mayor que no era actor profesional pero que fue el protagonista de este documental y también a través de este documental pudimos entrar a este mundo de las de las residencias de personas mayores ya a un mundo desconocido muchas veces que a veces nos resuena malamente cuando cuando escuchamos hablar de casa mal llamadas casas de reposo o asilo por lo tanto así como se requieren más especialistas geriatras para atender la salud de los mayores de 60 años también hacen falta profesionales de otras disciplinas como periodista arquitectos abogados ingenieros sociólogos y antropólogos para abordar con conocimiento y responsabilidad social las vicisitudes de quienes muchas veces han sido olvidados ignorados invisibilizados y discriminados por la sociedad en que vivimos más aún si se ha estudiado que la presencia de asignaturas sobre envejecimiento y vejez permiten que la población tenga actitudes más positivas con las personas mayores considerablemente las actitudes edadistas reduciendo considerablemente las actitudes edadistas y aumentando el conocimiento sobre el envejecimiento y las personas ahí ustedes pueden ver en esta en esta gráfica ¿no es cierto? los datos ¿ya? del observatorio del envejecimiento en base a una revisión que se hizo de las mallas curriculares de cinco carreras en veinticuatro universidades entonces ustedes pueden ahí ver cómo la la enfermería se saca un siete porque en el cien por ciento hay presencia de la temática de envejecimiento o o hay una preparación en ese sentido al envejecimiento ahí quiero acotar que existe por ejemplo la la enfermería geriátrica o sea enfermeras especializadas en esta temática también la arquitectura también hay una mención importante cómo no va a ser importante la arquitectura cuando escuchamos hablar por ejemplo de ciudades o comunas amigables o comunidades inclusivas amigables con las personas mayores entonces tenemos que pensar claro en una en una ciudad por donde se por donde se desplazan las personas mayores que sean veredas adecuadas por ejemplo que no sean un un peligro público porque si una persona mayor se cae puede ser fatal puede ser fatal o sea el riesgo de el riesgo de caída y que después de una caída esa persona se tenga que operar de la cadera por una fractura eso puede afectar no solamente la salud física sino que también la salud emocional de una persona que se puede deprimir por ejemplo ni hablar de la de la salud fisiológica dependiendo de la edad de esa persona entonces entonces es importante la formación es importante la la formación gerontológica es importante la educación la comunicación gerontológica que es lo que de lo cual estamos hablando pero no es suficiente por eso es importante la la formación no solo de giretras sino que también de otros profesionales como acá estamos viendo para cerrar el tema de la arquitectura que es importante que también las casas donde viven las personas mayores que que construyó que pagó con todo su esfuerzo el riesgo de dependencia aumentando con la edad si no hay cuidador profesional que pueda que pueda entregarle atención esa familia se ve obligada a que a que ese familiar sea institucionalizado como se dice hoy día estamos al debe en otras carreras como ahí se mencionaba psicología kinesiología kinesiología todavía incluso y otras disciplinas entonces aquí como como les señalaba son el caso de la enfermería todas las instituciones entregan conocimiento específico en la temática por lo que existen dudas razonables sobre sobre cómo en el resto de las carreras los profesionales que egresan podrán hacer frente a este fenómeno demográfico y pensar en este a la hora de desempeñar sus labores por eso es importante la formación en todo este contexto la gerocomunicación ya o la comunicación de las vejeces es una propuesta que yo hago para visibilizar y reconocer lo que decía en un comienzo esta diversidad y heterogeneidad de las personas mayores ya el segmento que requiere un tratamiento integral e intersectorial con enfoque de género inclusivo intercultural e intergeneracional bueno la imagen que ustedes veían esto como de cómic fíjense una imagen vale más que mil palabras pero si si leemos el texto fíjense el dolor de su pierna dice el especialista o el médico o el profesional de la salud el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad y el paciente le responde no porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele bueno para que sigamos gerocomunicándonos ahí están mis redes de contacto en instagram y twitter en youtube fanpage de facebook linkedin también a través de la sociedad por supuesto de geriatría y gerontología de chile le doy las gracias por la atención por escucharnos y gracias carola gracias a a marco por su excelente presentación y vamos a dejar al final de de las ponencias un espacio para preguntas para pasar a presentar a la doctora maría josé pérez ella es geriatra miembro de la sociedad de geriatría y gerontología de chile y ejerce en el hospital base de osorno fue docente de la usat en pre y posgrado así que le damos la bienvenida a la doctora maría josé pérez bueno muchas gracias por la invitación estoy súper contenta emocionada de participar en esta instancia de ver tanta gente interesada en estos temas el tema el tema de hoy no es tan médico bueno yo soy vengo desde la salud y obviamente desde la del área de la medicina entonces esta esta presentación la estoy enfocando mucho en mi área de trabajo ya y por ende se titula cómo actuar desde la atención de salud en la comunicación en relación a la vejez es un tema bastante poco enseñado en los pregrados en en posgrado incluso también de hecho en la geriatría en general se enseña poco así que espero poder cooperar con un con un granito de arena en este en este proceso de comunicarnos más en relación a las vejezas bueno vamos a hablar de algunos temas por ejemplo de niveles de edadismo en salud más que nada vamos a mostrar unos ejemplos de situaciones en las cuales hay errores en la comunicación y también prejuicios desde desde las personas que se comunican que afectan a la persona mayor vamos a hablar de cómo comunicarse en salud o sea qué podemos hacer el personal de salud para generar una buena relación de comunicación y cuál es nuestro rol en la lucha contra el edadismo yo lamentablemente les meto el edadismo aquí porque es un tema que da para otra presentación pero que en realidad hace mucha referencia al tema de comunicación a no caer en conducta edadista la pandemia sabemos que puso en evidencia y aumentó muchas veces la diferencia en la atención que reciben día a día las personas mayores en nuestro país en el entorno sanitario la discriminación por edad se ha dado se ha dado y se da todavía y lamentablemente nosotros mismos como personal de salud a veces sin darnos cuenta caemos en conductas y en acciones edadistas durante nuestra interacción con la persona mayor no solamente el edadismo ocurre en salud sino que ocurre en todos los contextos yo me voy a enfocar en el área como les decía de mi de mi experiencia ya y también ojalá dar algunas herramientas a quienes trabajamos con personas mayores para apoyarlos en este en este camino bueno el edadismo conviene definirlo ya el edadismo es un tipo de discriminación ya definido ya hace mucho tiempo como aquella discriminación que se ejerce sobre una persona solo por el hecho de cumplir cierta edad ya normalmente el edadismo es el concepto aplica para personas jóvenes y personas mayores pero en su gran mayoría hace referencia a la discriminación hacia las personas mayores y este edadismo se puede dar en varios contextos a nivel institucional donde muchas veces los protocolos o las o las guías o las directrices generan cortes en relación a la edad solamente como solo el número ya que podemos entender que esto ocurre en un contexto obviamente de administrar pobreza pero efectivamente ocurre a nivel social nosotros como sociedad también tenemos prejuicios y tenemos actuales que son en relación a sesgo y pensamientos que son preconcebidos en relación a las personas mayores que muchas veces son erróneas el personal médico nosotros los médicos no estamos exentos de eso y muchas veces también incurrimos en estas situaciones sin darnos cuenta muchas veces sin la intención y el personal de salud no médico también en su interacción con los pacientes puede caer en esta situación y puede ser o no explícito ya no significa decirle viejo a alguien o decirle abuelito esa es una forma explícita pero hay otras formas más sutiles de edadismo que a veces nos cuesta percibir hice una búsqueda rápida en google sobre el tema un tema que a mí siempre me ha llamado la atención en cómo se abordan los medios y como sociedad que es la incontinencia urinaria ya y si se fijan en todas estas publicidades hay mujeres jóvenes que hacen referencia a la incontinencia y llaman a la mujer joven a consultar en caso de presentar este síntoma de hecho en la de abajo a la izquierda es explícito que dice afectaciones de la incontinencia en mujeres jóvenes y dice que las afectan socialmente psicológicamente en su vida sexual pero sorpresa las afectaciones de la incontinencia ocurren en todas las mujeres no solamente en las mujeres jóvenes pero se enfatiza mucho el tema en la mujer joven y si buscamos incontinencia con personas mayores nos encontramos pañales dile adiós a los pañales y es en realidad es otro tipo de pañal que está adaptado para que no parezca pañal incluso encontré imágenes del médico entregándole o el personal de salud entregándole pañal a la persona y muy sonriente asumiendo que esta situación es así y normalmente se normaliza la incontinencia como parte del envejecimiento siendo que efectivamente eso es un error ya la incontinencia es un síndrome geriátrico los síndromes geriátricos son enfermedades conjuntos de cuadros que se originan que son patológicos y que representan enfermedades muchas veces multicausales y que no son propios del envejecimiento entonces al decir que la incontinencia urinaria tu solución como adulto mayor es usar pañales estás desincentivando la consulta en el fondo usted señora mayor o señora joven que tiene incontinencia la causa que sea se estudia y se evalúa si ya efectivamente el tratamiento o hay un pronóstico que no necesariamente va a ser favorable o que puede resolver el problema se puede acudir a la incontinencia hay enfermedades que cursan con incontinencia dentro de su evolución pero no hay que normalizarlo ya esa es la lección y asimismo otras condiciones que también son normalizadas como la demencia los trastornos de caída la polifarmacia el delirium el dismovilismo los trastornos del ánimo la deprivación sensorial todas estas son cuadros tratables que podemos nosotros intervenir ya y que no son normales en relación al envejecimiento y que tienen muchas veces solución ya bueno voy a dar algunos ejemplos que ojalá me encantaría que fuesen virtuales pero en realidad son experiencias que yo he tenido en mi crecer médico desde que era alumna interna becada y así que se los paso a compartir la señora angélica de 80 años acude a control médico acompañada por su hija el médico inicia la entrevista dirigiéndose al acompañante sin preguntar la información directamente a la paciente el motivo de consulta según la hija porque en realidad la interacción fue con la hija es que ella no duerme y angélica en realidad tiene depresión tiene síntomas depresivos y eso le ha afectado su sueño en forma en relación a eso pero no tiene oportunidad de comentar sus síntomas y por ende el médico le receta hipnóticos para manejar el trastorno del sueño aquí lo que podemos ver primero el primer error es el dirigirse al acompañante sin en el fondo ignorando la presencia de la persona mayor y asumiendo que esa persona no va a entender o no va a poder dar la información que el médico solicita y por otro lado ocurre incluso una evaluación deficiente porque efectivamente no se exploran bien los síntomas y se asume que el trastorno del sueño requiere un tratamiento más bien sintomático siendo de que tiene un tratamiento que puede ser de la causa no necesariamente no necesariamente hay que recetar hipnóticos existen otras técnicas y otras 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 medidas que se pueden utilizar y además hay que ver si realmente este trastorno del sueño está en el contexto de su de su de su evolución fisiológica de los ciclos de sueño o realmente hay algo detrás y normalmente el trastorno del sueño suele ser manifestación de algo más otro ejemplo don José acude al control médico al consultorio él consulta por disfunción eréctil y solicita que lo deriven un especialista su médico le desaconseja la derivación porque en realidad esa edad ya no debería ser problema el tema de la sexualidad como ya bien vimos en la excelente presentación de la doctora Herrera cierto es un error pensar que los adultos mayores son seres asexuados o que no tienen que la sexualidad no puede llegar a ser un problema ¿ya? normalmente el error en que se cae pues primero es en en desexualizarlo es decir que son seres asexuados y segundo es en invalidar su necesidad y su inquietud o sea el decirle que en realidad no debería ser un problema cuando para el paciente sí es un problema entonces ¿por qué yo estoy ignorando la necesidad y no validándola? ¿ya? tenemos otra paciente de 85 años en estudio por baja de peso está hospitalizado se han hecho todos los estudios amplios y no se ha podido encontrar la causa va un interconsultor de infectología porque ya en el fondo el paciente además entre medio estaba con otros síntomas y se percata de que el paciente no tiene solicitado el test de ELISA para VIH y resulta que el paciente sale positivo tras un mes de hospitalización o sea por la edad del paciente se desestimó solicitar algunos exámenes en relación a prejuicios que probablemente existían de los profesionales que lo estaban atendiendo diciendo no ¿por qué le voy a pedir un VIH si es un adulto mayor? la probabilidad es muy baja y resulta que en la hospitalización se prolongó el paciente retrasó su tratamiento por un prejuicio continuamos la señora Aurora de 75 años consulta por caídas frecuentes porque ella realiza actividad física entonces empezó a tener dificultades y se empezó a caer y su médico le dice bueno hay que mirar el carnet también o sea que tiene que ver su edad a lo mejor tiene que dejar de ser actividad física para no caerse realmente el error de Rafal en esta situación es no considerar la caída un un gran síndrome que hay que estudiar pero además de eso normalizar la situación como parte del envejecimiento ya ese es un error y además mirar el carnet y decirle bueno mire su edad señora y eso explica lo que usted siente Julia de 75 años es diagnosticada con cáncer de mama su hija antes de que empiece la consulta avisa que la paciente no conoce su diagnóstico y solicita que no se lo informe porque cree que ella se va a deprimir y se va a dejar morir esta es una situación que probablemente yo diría 99.9% del personal de salud sobre todo de los médicos hemos hemos vivido alguna vez que se llama la conspiración del silencio que es donde la familia del paciente que frecuentemente es adulto mayor pero no necesariamente lo es con un diagnóstico maligno evitan que la persona sea informada sobre su diagnóstico siendo que el paciente tiene el derecho de conocer su diagnóstico y nosotros el deber de entregárselo en la ley de deberes y derechos de los pacientes de hecho está especificado por lo tanto estamos vulnerando la ley al negarle su diagnóstico al paciente además de todo detrás de esto hay una infantilización y hay una subvaloración de la capacidad del paciente de decidir sobre sí mismo y más grave aún es el hecho de que el paciente probablemente sabe su diagnóstico o lo sospecha y vive con la ansiedad de que nadie le puede decir la verdad o le quiere decir y muchas veces el paciente cuando uno le pregunta ¿usted sabe su diagnóstico? te dice yo tengo cáncer y los hijos quedan mirando sorprendidos al paciente y dicen ¿pero cómo mamá tú sabías? y realmente los pacientes dicen si creen que soy tonto que no me doy cuenta si yo veo que nadie habla del tema que nadie me quiere decir es porque es algo malo entonces hay que evitar caer en estas conductas que son más bien paternalistas que infantilizan a la persona y que le quitan su capacidad de autonomía la señora estrella hago otro ejemplo portadora de enfermedad de Alzheimer 77 años acude a la consulta con su hermana que es su cuidadora su médico durante la consulta como tiene Alzheimer la ignora por completo y durante la entrevista su hermana solicita más medicamentos porque dice que los que le han prescrito son muy suaves y no la tienen más tranquila aquí el error puede ser considerado no tan explícito porque uno dice bueno ¿pero qué le voy a preguntar a la señora con Alzheimer pero realmente que una persona tenga una demencia o una situación de discapacidad o dependencia no significa que yo no tenga que interactuar con él porque mi paciente es él por ende además se asoma una situación en la cual el cuidador tiene una expectativa en relación a la enfermedad que es inapropiada porque realmente esperar que una persona con enfermedad de Alzheimer solo con medicamentos esté más tranquila significa que hay una a lo mejor estamos esperando más de lo que realmente se va a poder conseguir en algún momento y hay una falta de información en relación al tema que nosotros como profesionales de la salud tenemos que ir a educar a ese cuidador y explicarle el por qué lo que está diciendo en realidad es un error y por qué en realidad la solución no es dejarle más medicamentos o medicamentos más fuertes bueno entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo nos comunicamos con una persona mayor? mis consejos desde la desde mi poca experiencia en realidad esto no no está sacado mucho ni de la ni de la literatura ni nada es siempre iniciar la consulta o la intervención dirigiéndose al paciente aunque esté desorientado aunque esté con un acompañante ¿quién es el paciente? a él me dirijo ¿ya? y luego si yo evidencio que el paciente tiene alguna dificultad para responder lo que yo le estoy preguntando me puedo ayudar del cuidador o del acompañante llamar al paciente por su nombre ¿ya? también es como de perogruyo pero realmente hace que el paciente también se sienta validado y sienta que uno no lo está no lo está ignorando y que no es un paciente más sino que es esa persona yo soy José yo soy Estrella yo soy a veces yo les pregunto como le dicen a usted y le trato le puedo llamar como a usted le gusta que le digan y eso también le genera más una sensación de más confianza y de más más afecto ¿ya? adaptarse a la situación de la persona para facilitar la comunicación o sea si yo soy el que me tengo que adaptar al paciente si tiene hipoacusia si tiene deterioro cognitivo buscar si puede leer le escribo en una pizarra lo que le quiero decir le solicito uso el lenguaje no verbal apoyarme de otros elementos de repente que no necesariamente es hablar o ignorar al paciente sino que tratar de que él me entienda evaluar también la respuesta del paciente y el nivel de comprensión que tiene de lo que yo le estoy explicando muchas veces hay pacientes que dicen sí a todo y realmente uno les dice bueno ¿qué le dije? no, no sé entonces también uno tiene que estar evaluando como qué tan bien yo estoy comunicándome y qué tanto me están entendiendo ¿ya? para ver y si no me están entendiendo intentar una alternativa ¿cierto? otra forma de explicarle para que me pueda entender asimismo cuando el paciente pregunta algo hay que responder de forma clara ¿ya? aunque suene también como de perogrullo pero muchas veces uno se da vuelta en fisiopatología y en términos técnicos que realmente no son los que responden a la inquietud del paciente a veces el paciente pregunta ¿me voy a morir de esto? doctor yo quiero que usted me arregle mi riñón ¿me puede arreglar el riñón? y a veces uno tiene como susto de decir a veces lo que la verdad y realmente el paciente a veces lo que necesita escuchar es solamente la verdad ¿cómo mejoramos la atención de la salud a una persona mayor? más allá del lenguaje que es en el fondo como quitarnos un poco el edadismo de encima primero no asociar las dolencias de la persona solo con su edad ni atribuirla en su totalidad al proceso de envejecimiento yo como geriatra que he estudiado el tema siento que me cuesta mucho distinguirlo entonces si yo no lo puedo distinguir bien no puedo asumir de que todo es por el envejecimiento siempre yo debo pensar en que hay alguna enfermedad o hay alguna condición que yo no estoy siendo capaz de ver y que yo tengo el deber de encontrar y de buscar respetar la autonomía del paciente ya los pacientes que normalmente acuden a la consulta siempre van a estar acompañados pero uno tiene que respetar la autonomía si el paciente pide que salga el acompañante por ejemplo para hablarse de estos temas si el paciente pide saber su diagnóstico si el paciente rechaza alguna terapia o alguna intervención yo no lo puedo obligar ni puedo reaccionar de forma negativa ante eso porque realmente yo me tengo que adaptar a la situación reconocer adecuadamente el rol del acompañante o sea el acompañante es el cuidador el acompañante en realidad es el cónyuge y viene y el que responde todo el paciente o el acompañante en realidad es alguien preocupado que quiere saber realmente quiere objetivar la situación de su de su familiar o solo viene porque a veces vienen algunos pacientes hasta con los nietos porque no tienen con quien dejarlo hay que ver realmente qué es lo que qué rol cumple el acompañante dentro de la atención y no traspasarlo inmediatamente al rol de interlocutor y por último reconocer los propios prejuicios sobre la edad y cómo afectan mis conductas ya porque es complejo cuando uno uno reconocer no en realidad yo estoy actuando erróneamente o yo tengo este prejuicio porque muchas veces el edadismo o las conductas edadistas hacen referencia a nuestros propios temores y nuestros propios prejuicios sobre nuestro envejecimiento o cómo va a ser nuestra situación cuando estemos en esa edad por lo tanto tiene mucho que ver también con uno conocerse uno mismo y ver qué prejuicio qué problema tengo yo con el envejecimiento o con envejecer no infantilizar ni caricaturizar a la persona mayor ya que parece también algo obvio pero realmente a veces caemos en eso ya aunque el paciente sea dependiente o tenga demencia no ignorarlo mantenerlo incluido en la entrevista validar sus necesidades junto con las del cuidador eso nos va a ayudar a mejorar una toma de decisiones muchas veces uno cuando el paciente sobre todo el paciente con demencia el cuidador dice no es que no duerme ya pero ¿por qué no duerme? es que no y yo le pregunto a ese paciente es que me duele la vejiga por decirlo me duele aquí entonces lo que tiene es dolor ya vamos a tratar el dolor no necesariamente le voy a dejar un hipnoto ya finalmente yo logro resolver mejor los problemas el paciente va a estar más tranquilo el cuidador va a estar más tranquilo siempre que yo considere y valide su necesidad y recordar que las personas mayores son sujetos de derecho y no de caridad muchas veces se da una se da una visión de que la persona mayor uno la está ayudando o le está haciendo un favor el sistema de salud le regala los medicamentos no la persona mayor trabajó toda su vida cotizó en algún momento en alguna institución aportó con su trabajo a la sociedad y nosotros estamos ejerciendo una atención que está dentro del sistema de salud que es precisamente lo que el derecho del paciente y no voy a no me voy a hablar mucho más en esto pero sí decirle que el edadismo y este tipo de conductas es una vulneración de derechos por lo tanto si yo caigo en eso yo estoy vulnerando los derechos de mi paciente yo les voy a contar que acá en el chat hay algunos comentarios como por ejemplo dice Ana Larcón dice nosotros como OAM tenemos un adulto mayor trabajando como profesional voluntario en nutrición para las personas mayores además esta persona mayor tiene un magister en estilos de vida y autocuidado enfocado a personas mayores después Ana Ríos señala que la vejez es una etapa y eso como comentarios nos gustaría darles el espacio a todos los asistentes de esta sala para que puedan comentar consultarle a los expertos lo que ustedes quieran pueden levantar la manito o bien si pueden activar de manera autónoma su audio aquí don Pedro vamos a reactivar su audio adelante don Pedro hola a todos y todas me escuchan ¿no es cierto? perfecto que bueno me quería referir brevemente y felicitar obviamente a María José porque hizo un trabajo muy interesante esos testimonios como dicen los antropólogos etnográficos me pareció muy pero muy bueno y quería ¿cómo se llama María José? yo he participado en los consejos de desarrollo local de atención primaria de los CEPHAN y muchos de los que participamos en los en los CDL hemos hablado de los diostores y hay también un antecedente un poco cómico no sé si se acuerdan del Guatón Salinas que cuando atendía a una persona decía ¿y quién es diostor? ¿quién es diostor? entonces quiero estoy de acuerdo con el edaísmo pero también existe como una especie de ah y otro otro antecedente toda la gente cree que los médicos son doctores y en realidad el doctorado es un grado académico que en realidad puede tener cualquier profesión y aquí en Chile nosotros le decimos doctores a un médico cirujano o a una otra persona que no es doctor entonces en Chile existe una especie de ¿cómo se llama? de de clasismo académico por decirlo así y efectivamente las personas que van a atenderse con un médico sienten como que están frente a una persona enaltecida socialmente una persona que en realidad está muy superior entonces eso genera un desencuentro o una incomunicación por decirlo de alguna manera con esa persona entonces yo creo que eso también se conjuga con lo que tú planteabas María José que el edadismo efectivamente hay una cierta desvaloración de las personas mayores pero también existe ese contexto también que hace que eso sea mucho mayor todavía donde las personas mayores se sienten disminuidas ya sea por las palabras ya sea porque la otra persona es doctor o porque es profesional o porque incluso en términos socioeconómicos también en los sectores populares las personas además de que son pobres son mayores entonces se sienten como desprotegidas y lamentablemente quiero decirte María José que los doctores en realidad manejan una cierta por decirlo así una cierta actitud de prepotencia sin a lo mejor pensarla entonces eso genera una una tensión que hace que las personas se sientan sin mayor capacidad de manifestar lo que sienten etcétera etcétera para qué hablar detectores del tema sexual u otros otros temas porque hay una cierta ¿cómo se llama? superioridad que yo creo que la gente la siente subjetivamente y eso genera un desencuentro y un distanciamiento muy grande así que quería comentártelo María José porque me pareció muy buena los testimonios que planteaste que son sumamente buenos para entender el fenómeno y que obviamente generan un desafío muy grande eso nomás gracias bueno ante eso no hay mucho que decir en realidad encontrarle la razón efectivamente yo vengo bueno a veces como en el caso de la carrera médica uno como mujer a veces ya tiene una experiencia distinta ya yo asimismo porque usted habla de los diostores no habló de las diostoras paradójicamente porque pareciera ser que los médicos son todos hombres porque a mí me dicen señorita ¿y cuándo va a llegar el doctor? soy yo su doctora y muchas veces incluso la persona cambia su lenguaje corporal y se pone más derecho o se abre los ojos uy perdone que le digan y efectivamente hay un estatus que es como socialmente muy reconocido yo creo que las nuevas generaciones van a cambiar un poquito ese concepto del diostor ya los profesionales que ya cuando yo me formé ya nos estaban empezando a enseñar sobre ciertos temas más humanistas el hecho de cómo comunicarse con el paciente como ya no creerse el cuento de que uno es la la gran eminencia sino al revés o sea nosotros cada vez nos sentimos más ignorantes en medio de que vamos estudiando y que uno está ahí efectivamente no haciéndole un favor a la gente sino que es nuestro trabajo y cuando lo hacemos bien estamos haciendo nuestro trabajo ¿ya? yo me en lo personal tengo una 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 carrera docente donde también trato de transmitir eso a las generaciones que vienen de internos alumnos y yo creo que por ahí podemos partir en el fondo quienes se están formando en medicina empezar a sacar un poco ese concepto y efectivamente eso ocurre bastante creo que hay preguntas igual vamos a a la palabra don Néstor yo creo que yo creo que también la señorita María José Pérez es una nueva generación en el área me voy a referir específicamente a las últimas frases de su intervención habló de derechos personas mayores sujetos de derechos vulneración de derechos por ahí va el tema tenemos una convención latinoamericana de protección de los derechos de las personas mayores convención significa que está por sobre las leyes de nuestro país por eso permite litigar en instancias internacionales y también ya hay jurisprudencia en nuestro país ya hay resoluciones en favor de personas mayores basada precisamente en la convención de derechos de las personas mayores en nuestro país resoluciones finales de la corte suprema de justicia de nuestro país hay todo un cambio ya las personas no están tan desinformadas y en sus precisamente sobre derechos la felicito señorita Pérez no sé si es doctora o médico cirujano como mencionaba don Pedro pero en todo caso muy excelente su ponencia y precisamente basada en el tema de derechos gracias 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 don Víctor por sus palabras señora Ana soy profesora jubilada y soy la presidenta de la unión comunal de adultos mayores de la comuna de nacimiento de la octava región me hace ruido muchas cosas me hacen ruido desde hace tiempo de una enfermera que nos dijo que cuando le preguntaban a alguien qué fecha estábamos y el paciente no se acordaba la fecha inmediatamente le ponían ahí demencia o alzheimer en su diagnóstico entonces eso me hace ruido porque a veces en la familia es donde empezamos cuando ya a alguien se le olvida algo en persona mayor ya lo dejamos de lado cuando empieza a repetir las historias ya dejémoslo de lado entonces el núcleo familiar es el que empieza con esto me hace ruido el que el que dijeron que en vez de vejez vejeces porque yo entiendo que la vejez es una etapa que somos todos estamos padeciendo de diversas formas pero la vejez es una etapa el envejecimiento es un proceso eso lo tenemos claro también al formar personas en el departamento en salud llámese enfermera lo que sea yo entiendo que la formación es más técnica y falta lo otro lo que estábamos diciendo ahora que que ellos sepan atender a una a una situación como decíamos en principio no ignorarlo no dejarlo discriminarlo porque no no le dan su nombre entonces hay un montón de cosas que hacen ruido hay un montón de cosas que que realmente dan que pensar y que si vamos en aumento de personas mayores tendríamos que empezar a cambiar esa mentalidad mayormente por eso es que de repente uno quiere defender por ejemplo las atenciones de salud las atenciones del hospital de la enfermera y se encuentra con esto porque realmente hay una forma que al atender al adulto mayor simplemente lo ignoran lo están como yo digo lo están viendo pero no lo están mirando es como cuando uno escucha oye oye un ruido pero no lo escucha porque eso es absurdo más yo puedo mirar pero no observar y eso es lo que muchas veces se está haciendo se mira a la persona mayor pero no se observa entonces no se le conoce en su totalidad y los vamos dejando de lado y los vamos dejando y sabemos que no están los medios ni los lugares donde se puedan atender en buena forma y que el mejor lugar donde se puede atender una persona mayor es en su casa en su pieza y entre medio de sus cosas entonces hay muchas cosas que me hacen ruido y que me que me llaman la atención y que me gustaría que las políticas cuando hablamos de ciudades amigables esto incluya bien cuando hablamos de derechos que sepamos lo que estamos diciendo no solamente que tengamos que la convención tiene unos derechos pero aparte de leerlos los comprendemos los analizamos los meditamos entonces eso es lo que lo que realmente duele y hace ruido gracias wow carol gracias señora ana por sus palabras por sus sabias palabras en realidad marco sí yo yo carola quiero quiero decir a la señora ana que sí estoy completamente estoy completamente de acuerdo yo creo que uno tiene que respetar el respeto es un un valor y es fundamental en la relación con con las personas mayores y la relación con todas las personas ya y eso eso debiera ser el el principio rector ¿no es cierto? en cuando se habla de buen trato hacia las personas mayores en todas las esferas de la vida pública en la comunidad en el trabajo en nuestra sociedad en general que que es una sociedad lamentablemente que como vimos en el en el estudio reciente del de la universidad de chile y el senama una sociedad que cree que en en un 63% o sea 6 de cada 10 personas en chile que no son mayores creen que las personas mayores en chile no son autovalentes o sea no se no se valen por sí misma eso habla nada claro eso habla de un distanciamiento que hay con la realidad con esta realidad de personas mayores que cuando yo hablo de vejeces Ana disculpe si la tuteo cuando hablo de eso es porque porque claro no podemos encasillar al grupo de personas mayores entonces por eso hablo de vejeces porque efectivamente es una sola vejez pero pero hay distintos tipos de vejez entonces por eso un poco me gusta ese término plural no es que lo reemplace y en ese sentido yo yo respeto en ese sentido su opinión porque su opinión es un aporte y y eso que usted dice que le hace ruido también concuerdo que tenemos que pasar de eso de la de algo que nos sorprende de algo que nos preocupa a la ocupación a que nos ocupe o sea el cambio porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es sensibilizar en esta en este módulo con María José tenemos que pasar de la sensibilización a la conciencia y de la conciencia a una cultura de respeto hacia la hacia la vejez y tal como lo tienen otras sociedades más desarrolladas claro que tienen más siglos de historia milenarias incluso Japón el país más envejecido del mundo y y otras más ni hablar de los pueblos originarios por eso yo hablaba de de un enfoque intercultural cuánto tenemos que aprender también de esa sabiduría ancestral y ellos nos pueden dar lecciones de respeto hacia las personas mayores entonces entonces esta temática esta situación esta realidad heterogénea y diversa es multidimensional multidimensional por eso por eso es importante su mirada desde su experiencia porque toda esa toda esa experiencia la Jenny Russell hablaba que es la que fue la que moderó en la primera plenaria ella es directora de la sociedad de geriatría y geriatología de chile trabajadora social ella habla de los expertos vivenciales también me gusta ese concepto y yo creo que yo creo que ese trabajo esa sensibilización y esa conciencia y cultura tenemos que partir haciéndola partir en casa partir con cada uno el cambio se va a lograr así piano piano valontano de a poco pero pero va a tomar tiempo efectivamente sin duda que sin duda que va a llegar el momento en que estemos a la altura de este envejecimiento acelerado que vive Chile que como decíamos en las cifras tenemos una exactidumbre que esto va a seguir creciendo y ojalá que las políticas públicas como decía usted y como han dicho los otros participantes también estén a la altura porque no tenemos que pensar solamente en una ciudad amigable dejando afuera a la ruralidad o sea cuando hablamos de ciudad a lo mejor estamos estamos dejando afuera la ruralidad de una u otra forma pero pero todo es parte de eso quería Carola también acotar que también me hizo un ruido positivo lo que decía Ana muchas gracias gracias Marco bueno por el tiempo vamos a tener que finalizar pero hay una persona que quería dar su opinión hace rato que es don Hernán Cortés así que vamos a a recoger su opinión para después poder dar dar cierre a este módulo muchas gracias buenas tardes felicito a los dos expositores a María José y a Marco por lo que ellos lo pudieron expresar soy fonodiólogo trabajo hace cinco años con adultos mayores el tema de los conceptos que que habló Marco es una cuestión re importante uno tiene que preguntarle a la persona mayor al adulto mayor cómo quiere que lo llame son las mayores por su nombre viejo vieja porque son las mayores que me dicen no yo soy un viejo y no me hace mal eso y y lo que dijo María José hay un apartado yo como fonodiólogo he tratado de estos cinco años hasta el año pasado perdón desarrollé aquí soy antofagasta vivo en Villa Alemana hace cinco años y desarrollé un taller de fonodiología para una vigencia cognitiva de los adultos mayores porque así como se habla de que existen vejeces y es verdad porque yo tengo cincuenta y seis años me faltan cuatro años para ser adulto mayor y quiero seguir teniendo la misma vigencia en muchas áreas entonces uno contribuye desde su formación a que el adulto mayor está solito solita y no habla con nadie no se altera en su función y él sigue siendo una persona viva ya en todos los sentidos tremendamente importante y ahí voy a a lo de María José contribuir a lo que es la comunicación alternativa cuando el adulto mayor va a la consulta y no puede hablar no puede expresarse oralmente existe en formato súper simple o sea si el adulto mayor tiene la facultad todavía de de poder leer de entender claro yo le escribo todo no sé como muy bien lo dijo yo lo repito para reforzarlo si va con un acompañante un cuidador o cuidadora esa persona tiene que ser educada la educación como lo dijo la doctora Herrera es la madre del cordero como decimos en Chile en la piedra angular que un adulto mayor se sigue comunicando hasta los ochenta noventa cien años como yo tuve experiencia con estos grupos de personas fantásticos porque de verdad que uno aprende de ellos a cómo fue su vida anterior cómo está siendo su vida y cómo cómo quieren que siga siendo hasta los últimos años que lo acompañen la fonobiología aporta mucho hay adultos mayores que tienen secuelas de accidentes vasculares que no pueden alimentarse oralmente por ejemplo y es un gran problema no poder comer por la boca y a través de una sonda que para nadie es agradable se pierden un montón de otras funciones la fonobiología tiene harto que ver no solamente desde el punto de vista de la audición sino que de lo que yo le estoy comentando el lenguaje alternativo ojalá que toda la gente que trabaja en salud lo pueda manejar es sencillamente si la persona mayor no puede hablar o no puede responder téngale alguna respuesta cuál cree usted si y no como alternativa o con una pizarra o un cuaderno donde pueda también se escribir eso y así los vamos a mantener comunicados incluidos los vamos a valorar no los vamos a aislar ya y generarle otra otro tipo de situaciones que nadie quiere eso estimados estimados muchas gracias por el el espacio felicitaciones bueno le damos las gracias a Hernán por su valioso aporte y también a todas las personas que nos dieron su opinión respecto a la temática que estamos trabajando hoy día quiero agradecer especialmente a Marco a María José por su valiosa también entrega de información ¿cierto? la educación es fundamental para todos para los profesionales para los que trabajamos en BG para las personas mayores así que bueno vamos a finalizar esta actividad quiero comentarles que esta presentación y todas las otras del precongreso van a quedar alojadas en la página de YouTube del Servicio Nacional del Adulto Mayor para que las puedan revisar cuando quieran reitero mis agradecimientos a todos y nos vemos en otra oportunidad gracias 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 muy amable que estén bien gracias que tengan una buena tarde hasta luego muchas gracias nos vemos abrazos gracias buen día muchas gracias a todos chiles de Norte Sur gusto chao gracias 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 a todos